Si tú no puedes verme, me ganó con alguien Yo tenía un baby crazy Era un tóxico, el final se creía el dueño de mí Y me revisó el celular Y vi una foto sexy, sabe que estoy ready Y por favor no vengas el ar Si tú no puedes verme, bailando con alguien Tú no puedes tenerme, trata de olvidarme Loco, no, no hay maná Por rato de mí, hasta allá Muy bien, play, sin parar Doy burla y no le voy a bajar Sé crazy, baby Que tú me hables de regresar Ya no me interesa, baby Se te acabó tu tiempo fatal Y vi una foto sexy, sabe que estoy ready Y por favor no vengas el ar Si tú no puedes verme, bailando con alguien No, no, no Tú no puedes tenerme, trata de olvidarme Oh, no Loco, no hay maná Por rato de mí, hasta allá Muy bien, play, sin parar Doy burla y no le voy a bajar Voy a bajar